Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la segunda carrera del IPRIX de Berlín de la temporada 2016-2017 de Fórmula E. Bueno, como sabemos, el ganador de la carrera fue el suizo del equipo Idans Renault, Sebastián Buemi, quien cruzó segundo pero terminó ganando la carrera ya que con 5 segundos de penalidad quedó el ganador de la tanda anterior, Félix Rosenquist del equipo Mahindra. La penalización que recibió Rosenquist fue por relanciamiento inseguro porque casi se toca con su compañero de equipo, el alemán que estuvo de local en Ixheifel y bueno, quedó más o menos así la clasificación. Primero quedó Sebastián Buemi, líder actual del campeonato y piloto del equipo Idans Renault. Félix Rosenquist del equipo Mahindra quedó segundo y tercero quedó el brasilero del equipo local Audi Atschafler Sport, Luca Di Grassi. Y bueno, así quedó más o menos este Iprix de Berlín, tanto, o sea, en su segunda carrera y ya van quedando cuatro carreras para finalizar este tercer campeonato de la Fórmula E, porque ya quedan dos Iprix con dos carreras también que son, la primera va a ser Nueva York y la segunda y última será Montreal y ambas tendrán dos tandas que se disputarán los días sábado y domingo. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao.